La noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaralí Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en Guaralí Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa te hembra el ilumio De tus blancas manos tenía el calor Que con tus taricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? Jesús cuando nos llega ahí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora como un renesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaralí Todo te recuerda mi amor de Ipacaralí La noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaralí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaralí Viejas melodías en Guaralí Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa te hembra el ilumio De tus blancas manos sentía el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? Que tu juave canto nos llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora como un renesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaralí Todo te recuerda mi amor de Ipacaralí Todo te recuerda mi amor de Ipacaralí Cuñada ahí, cuñada ahí